Atentos, se dio la partida en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Trata de dominar el número 3, Magic Marine, este se viene a la punta. La presión ahora de Huracán Franco por la parte interior en velocidad, ya toma la punta. Caberestreo se coloca en el tercer lugar. El caballo Winner se acomoda en el cuarto, luego el caballo Damasco Dancer. Y Sinan, el 6, se quedó en el último. En la punta, el número 1, el caballo Huracán Franco. Huracán Franco, cuerpo de ventaja, corre Caberestero por la parte de afuera en el segundo, en 22-2. Los primeros 400, Magic Marine quedará en el tercero, aunque Damasco Dancer presiona y pasa al tercero. Está ahora tratando de acercarse algo el caballo Winner. Sinan corre en el último lugar, Huracán Franco el 1, dominando la competencia. Cuando se aproximan ya a la última curva, van a entrar a la recta final con Huracán Franco dominando la competencia. La pelea se hace fuerte para el segundo puesto, Damasco Dancer busca por la parte de afuera y Magic Marine también reacciona para el segundo. Mientras tanto, Huracán Franco trae más ventaja ahora en plena recta final. Huracán Franco con el caballo Maggi Marine por dentro para el segundo puesto. 100 metros para la llegada. Les gana fácil. El del estuín basó el caballo Huracán Franco. Muy fácil ganó la carrera. En el segundo, el 3, Maggi Marine. Luego tercero, Damasco Dancer. El cuarto lugar para el ejemplar Sinan. Posteriormente está arribando el ejemplar Cabrestero. Y el último para el 5, Winner. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!